Gracias por asistir a esta invitación que les hago como gobernador del Departamento de Colón, a las autoridades de las diferentes secretarías, a los representantes de las unidades militares, al subcomisionado de policía, a los directores y directoras de los diferentes centros asistenciales de nuestro departamento, a la directora de la Universidad San Isidro, a la directora de la Universidad San Isidro, a la directora de la Universidad de Martínez, a mis colegas alcaldes, compañeros de lucha que hemos estado trabajando en nuestros municipios, por el bienestar de nuestros compatriotas, de nuestra gente. Bien, hoy es un día muy especial porque estamos en la vírgula de un evento que es tradicional, especialmente en nuestro país, la Semana Mayor. Y es por eso que estamos hoy invitados para organizar lo que es el Comité Departamental de Emergencia por la FED. Todos los años celebramos esta actividad. Hoy me toca a mí encabezarla, dirigirla, coordinarla. Como gobernador del departamento de Colón por una delegación que me hizo la presidenta de la República, Germana Castro Sarmiento. Y, pues, quiero hacer lo mejor como gobernador, coordinar estas actividades para que nuestra gente que nos visita, y nuestros compatriotas, que están diseminados en todos los 10 municipios del departamento de Colón, tengamos una Semana Santa, una Semana Mayor, de Revolución de Cristóbal. Espero que sí, hay también un espacio para sacar la familia a las diferentes playas, a los diferentes planarios, a los diferentes lugares de distracción, que lo hagamos con la mayor cordura, con la mayor responsabilidad, y con todas las medidas de bioseguridad que podemos brindar de nosotros como autoridades del departamento. La responsabilidad de esta autoridad es cuidar y velar por el bienestar de sus ciudadanos. Y nosotros hemos recibido de parte del pueblo una delegación que nos ha delegado que representamos los municipios donde fuimos electos. Pero que en el caso mío, como gobernador, pondrá el espacio para apoyar también a los gobiernos locales y apoyar a todas las autoridades que están con las diferentes instituciones, las diferentes secretarías, trabajar con el Cuerpo de Bombeos, que es una institución de gran importancia para proteger el bien y los bienes de las personas. CONCOPEN, que es una dirección, una institución que es aliada tanto de los gobiernos locales como de las comunidades policiales, de las comunidades militares, de las direcciones de los centros hospitalarios, de los Gracias.